Muy atentos a las últimas palabras de Jorge Javier Vázquez publicadas este miércoles en la revista Lecturas acerca del tremendo castañazo que se ha pegado tras la cancelación de cuentos chinos. El presentador reconoce que no se lo esperaba para nada. Fijaros hasta qué punto vivía Jorge Javier en su propia realidad. ¿Por qué no será que eran pocos los que lo veíamos venir? Parece ser que Jorge Javier todavía no es consciente del rechazo que provoca entre la audiencia, programa que presenta, programa que se hunde. Bien es cierto que en este caso el formato tampoco le acompañó, el programa era un auténtico despropósito, nunca llegamos a saber en qué consistía exactamente, porque era todo cambios e improvisación sobre la marcha, pero el caso es que como digo el presentador de Badalona plasma sus penas en este artículo de la revista Lecturas que vamos a ver y comentar. Tenemos luego también, hilando con el tema de Jorge Javier porque se habla de él entre otras cosas, unas declaraciones de un ex directivo de Mediaset que van a dar muchísimo que hablar. Se habla de muchas cosas, esta persona habla también de todos los movimientos que se vienen produciendo en Telecinco y que no están dando resultados a nivel de audiencias, pero antes de nada vamos primero con todo esto. Dice Jorge Javier, cuando me presentaron el proyecto de cuentos chinos jamás se me pasó por la cabeza que el programa pudiera llegar a ser cancelado y mira que se me presentaron opciones, pero esa nunca. Creía sinceramente que podríamos hacernos hueco en una franja muy complicada en la que además Telecinco llevaba muchos años sin apostar. No había costumbre de pasar por la cadena para ver un programa que empezara a las 10 menos 10 de la noche, pese a todo estaba convencido de que lo lograríamos. O sea que Jorge Javier estaba convencido de que el programa iba a funcionar, lo cual no es poco teniendo en cuenta que competían contra hormiguero. Yo creo que a lo mejor un poco más de humildad no hubiese venido mal porque fijaros el tremendo golpe de realidad que se han pegado. Desde que me hablaron de cuentos chinos hasta que se estrenó el primer programa pasaron unos tres meses, tiempo durante el cual transité por muchísimos estados de ánimo. Me decían que la lucha iba a ser dura, pero yo, optimista redomado, siempre contestaba que menos de lo que pensábamos. Yo no sé si optimista, o insisto, que a Jorge Javier le ha faltado un poco de humildad, que lo mínimo que hay que hacer es trabajar y arremangarse. Que después de tantos años haciendo televisión seríamos capaces de conectar de nuevo con el público y que podríamos convertirnos en una alternativa. Yo creo que es que Jorge Javier no se ha enterado todavía de que el público no le quiere, de que por lo menos mucha gente está hasta las narices de él. Han sido meses de incertidumbres, con ratos en los que predominaba la esperanza y otros en los que me invadía la inseguridad. Me preocupaba cómo iba a encajar que el programa no cumpliera con las expectativas, las mías y las de los demás. Cuando vienes de presentar un programa de televisión que ha hecho historia y de conducir los realities más exitosos de este país, la responsabilidad puede llegar a convertirse en tu peor enemigo. Yo creo que el problema que tiene Jorge Javier es precisamente ese, que no termina de asumir su propio declive, que efectivamente ha presentado formatos de mucho éxito, algunos de ellos en mi opinión igualmente cuestionables por mucho que quieran audiencias como fue el caso de Sálvame, pero Jorge Javier tiene que aceptar que esos tiempos ya quedan muy lejos, que de hacer programas que fácilmente llegaban al 20%, pues ha terminado haciendo uno que vimos como llegó a firmar un 5% de SER. Y atentos ahora porque vamos con lo que anunciábamos antes, las declaraciones de un ex directivo de Mediaset, el que fuera director de producción de programas de Mediaset durante la época de Pablo Basile, llamado Valdomero Toscano, quizás a algunos os suene el nombre, porque ya hace unos meses, si no recuerdo mal en verano, dio mucho que hablar con una publicación en redes sociales, en la que también se mostraba muy crítico, con el rumbo que venía tomando Mediaset en los últimos tiempos, sobre todo tras la cancelación de Sálvame, no olvidemos que su nombre de Basile, que la directiva de Basile siempre defendió a capa y espada, el tipo de televisión que hizo la fábrica de la tele, de ahí que podamos decir que prácticamente se enterraron con ellos, pero aún así, este ex directivo insiste en el valor de programas como Sálvame y de presentadores como Jorge Javier Vázquez. Eso sí, no todo lo que dice del presentador es bueno, también reconoce su parte negativa, también admite el tremendo fiasco que ha sido Cuentos Chinos y hay muchas más anécdotas interesantes que cuenta, relacionadas por ejemplo con personajes como Isabel Pantoja. Vamos a escucharlo y comentarlo todo porque no tiene desperdicio. Hay que decir que estas declaraciones de este señor las ha hecho en Radio Isla Cristina y las recoge en medio Algo pasa TV. Jorge Javier, yo creo que es un gran profesional que lo ha sido todos estos años. Él es un tipo brillante, Jorge. Bueno, yo lo primero de todo diría que lo era, hablaría en pasado. Últimamente yo creo que la versión más politizada de Jorge Javier Vázquez, pues se ha cargado esa chispa y esa gracia que pudo tener en su momento. Y trabajador, él se ha tirado horas haciendo, yo recuerdo que ha presentado conmigo en mi época, ha presentado un montón de programas, no solamente el Sálvame Diario, que exigía la presencia durante cuatro horas ahí diarias en la tele. Otra cosa es mi opinión sobre él o sobre sus comportamientos que a veces, muchas veces el que sale en la tele y tiene, está acostumbrado a dirigirse a tantos millones de espectadores o de oyentes, se endiosa un poco y sobre todo pierde la perspectiva del medio donde estás. Fijaros qué curioso esto, estamos viendo que es una persona que no es nada sospechosa de ser detractora de Jorge Javier Vázquez, todo lo contrario, le ha defendido mucho como profesional, pero reconoce lo que de algún modo pues todos venimos diciendo desde hace algún tiempo, que este señor pues se le ha ido completamente la cabeza, ha perdido el pie con la realidad y se ha creído lo que no es. Ha estado bien pagado porque ha estado muy bien pagado, pero porque las estrellas en televisión ganan dinero y lo hizo muy bien, la verdad que es un tipo brillante, es un tipo muy ocurrente, tiene un discurso, es divertido, es listo, es rápido para la televisión, para los medios de comunicación, todos esos son según los valores impagables, que seas rápido, que seas listo, que seas... Vuelvo a insistir una vez más, que esta persona, Valdomero Toscano, que no dudo que sepa mucho de televisión, porque si ha estado donde ha estado y ha tenido el cargo que ha ocupado es por algo, pero creo que en el caso de Jorge Javier pues tiene un poco la visión de él, que podría tener a lo mejor hace cinco años, creo que de un tiempo a esta parte, ese Jorge Javier que él no te escribe, ha desaparecido completamente, yo ya lo que es la gracia y la chispa pues no la veo por ningún sitio y solo hay que ver pues cómo le ha ido en su última aventura televisiva. Que tengas cintura y él lo ha tenido, él ha sido la verdad que durante muchos años ha sido el número uno, yo creo que él se reinventará porque es muy inteligente y sobre todo lo que he dicho antes, es un trabajador incansable, tiene hambre, o sea, en televisión como en el deporte, en cualquier actividad humana, el tener hambre, hambre en el buen sentido de la palabra, es un motor. Yo en esto hay cosas que tampoco estoy de acuerdo, no sé hasta qué punto Jorge Javier lo va a tener fácil para reinventarse, teniendo en cuenta que la audiencia ya ha dictado sentencia y le tiene mucho gato, al final va a ser muy difícil que cambie la opinión de la gente a estas alturas y luego eso de que tiene hambre, a mí desde luego, por ejemplo con este último programa de cuentos chinos, no me ha transmitido eso para nada, todo lo contrario, lo que he visto es un presentador que ha transmitido mucha apatía y todo ello por no hablar de esas informaciones que han trascendido, como que en la primera semana ya, viendo las bajas audiencias que había tenido el formato, Jorge Javier ya se quería quitar de en medio. Yo creo que la mayor virtud que tuvo Sálvame durante todos estos años, Sálvame nació en el 2009, yo llegué a Telecinco en ese año, al final Sálvame era el reflejo de un grupo humano y yo creo que eso era lo que enganchaba, que todos nos identificábamos de alguna manera con alguno de esos personajes, o podíamos sentir lo que sentía un Kiko, que era el malo de la película, o una Belén Esteban, que era la voz de la... Del pueblo. Del pueblo, sí, sí, la voz de... Entonces, yo creo que ese fue el acierto de Sálvame, el contar la vida de una comunidad de trabajo, con sus miserias, con sus buenos momentos, con sus malos momentos, con sus penas, con sus alegrías... Mira, yo os voy a contar una... Yo en esto no le quitaría razón a Baldomero Toscano, puede ser que efectivamente eso haya sido una de las claves del éxito que tuvo Sálvame durante unos años, el saber conectar con la audiencia de esa forma a través de sus personajes, pero hablar solo de eso sería omitir una parte muy importante de ese programa que no sería tan positiva. Porque tampoco podemos pasar de puntillas sobre muchas de las troperías que se han cometido en ese programa, destrozando a cientos de famosos, por no hablar de prácticas delictivas, que recordemos que Mediaset todavía está perdiendo juicios y está pagando indemnizaciones por cosas que sucedieron en Sálvame, y yo creo, y esto ya se veía en las últimas semanas de emisión del programa, que se está cayendo en el error de idealizar un formato que no todo fue bonito precisamente, por no decir que también tiene mucha porquería que esconder. Una cosa para que sepáis, la primera encomienda que recibí yo como director de producción de programas por parte del consejero delegado de Paol Basile fue reunirme con Isabel Pantoja, reunirme con ella en secreto en Sevilla para animar asperezas para intentar atraerla a la cadena. La traje, pero la traje como se atrae siempre a Isabel Pantoja, con dinero por medio. Isabel nunca tiene bastante, además es una persona que ella siempre pide lo que necesita. Si yo tengo una roncha de dos millones de euros, ella pide dos millones de euros. Si tiene una roncha de tres, pide tres. Entonces, ella se valora en función de lo que debe, y siempre ha debido mucho. La Pantoja ha gastado mucho, ella, su hermano, su entorno, muchas bocas alimentadas ahí. El señor Basile recibía a todo el mundo. En la época dura del tomate, se presentaron allí Isabel y a Julián Muñoz. Y le dice Isabel Pantoja a él, indignadísima, usted no sabe lo que están haciendo con mi vida en ese programa, usted no ve lo que están haciendo conmigo, usted no ve la de mentiras que se dice. Y le dijo Paolo Basile, señora, la televisión es como la caca, se hace pero no se mira. Ojo con esto que cuenta, yo creo que si es verdad, que hay que agradecer la generosidad de este directivo en sus declaraciones, porque la verdad que hay cosas, esa frase de Paolo Basile Isabel Pantoja me parece lapidaria y me parece un resumen perfecto de la concepción que tenía este señor de la televisión, que dice que es como la caca, que se hace pero no se mira. Pues, viendo esa manera de pensar que tenía Paolo Basile, la verdad que entiendo muchas cosas. Ha sido muy damnificada por parte de la cadena, supongo yo, en su honor y en sus cosas, pero también se le ha pagado con creces porque ha intervenido en un... Es decir, que Isabel ha vivido muy bien de media sed. Isabel, ella y sus hijos. Sí, yo creo que ahora mismo te le... Bueno, a mí esto me parece una barbaridad. Yo creo que por mucho que le hayan pagado Isabel Pantoja, eso tampoco les da derecho a poder decir lo que quieran de ella o a difamarla. Para eso también está la ley, que es la que marca los límites. Y luego eso de que también los hijos han vivido muy bien gracias a media sed, pues efectivamente. Pero muchas veces a costa precisamente de hablar mal de su madre. Y ahí tenemos el ejemplo claro de la herencia envenenada. Cinco es una cadena que, por alguna extraña razón que no alcanzo a entender, se ha desposicionado. Una televisión que era la televisión líder, pero de repente ha abandonado un camino de contenidos por decisiones de tipo editorial o decisiones del tipo que sea. Y yo creo que todos los esternos que están teniendo, desde el Gran Hermano Vip, esta edición de Gran Hermano Vip, hasta el fracaso de cuentos chinos, o la debilidad que está dando ya Ana Rosa, los síntomas de debilidad que está dando Ana Rosa por las tardes, en lo de tardear. Yo creo que se están equivocando mucho en las cosas que están poniendo en marcha. Luego han puesto en marcha cosas que, desde mi punto de vista, son muy caras para un escaso resultado. En mi opinión hay... Bueno, en esto no se le puede quitar ninguna razón, porque al final las cifras y las audiencias son las que son, y dicen lo que dicen. Efectivamente, las nuevas apuestas de Mediaset no están funcionando. Ahora bien, podríamos hablar también de que la actual directiva a lo mejor nos ha encontrado una herencia precisamente fácil de gestionar, porque ya las cosas venían mal en los últimos años y sabíamos cómo estaba esa cadena. Sabemos que durante muchos años la gestión de Basile, al menos a nivel de audiencias, luego ya podemos hablar de otras cosas, como hasta qué punto éticamente era aceptable ese tipo de televisión, pero es verdad que en audiencias funcionaba muy bien, pero también es cierto que los últimos dos años todavía con Basile, coincidiendo, en mi opinión, no por casualidad, con la emisión de la docu-serie de Rocito, que fue el principio del fin, pues ya la cosa iba de mal en peor. Hay otro problema, o tienen otro problema, que es que no hay rostros nuevos. La última cara nueva, entre comillas, que tiene Telecinco, lo hice yo, ese fichaje, que fue Joina Aramendi, que estaba presentando el Reacción en Cadena, que estaba presentando el debate de Gran Hermano. Estaba en Televisión Española y yo le dije a mis jefes, debería volver a Mediaset. Y no están haciendo fichaje, no hay rostros nuevos, entonces. En esto también diría que estoy bastante de acuerdo. La verdad que ha sido muy decepcionante también, porque parecía que en un principio lo que se nos anunciaba en Mediaset era una gran revolución, y luego el resultado no es el tanto. Al final, por mucho que hayan desaparecido formatos como Sálvame, ha sido cambiarlo todo para que todo siga igual, ya no solo en el caso de presentadores, es que estamos viendo ahora como encima nos están inundando la parrilla con personajes que tenemos vistos hasta la saciedad, como las Campos, que ahora están además de plena actualidad, como Ana María Aldón y su hija, y me parece que al final es lo mismo de siempre. Es el mismo perro con distinto collar. ¿O qué pensáis vosotros de todo esto? ¿Qué os han parecido estas declaraciones de este directivo de Mediaset? Así como ese artículo que hemos visto de Jorge Javier Vázquez, lamentándose de su último fracaso con cuentos chinos, sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, darle like y suscribiros activando la campanita.